Y sí, por supuesto, en algún momento, el próximo año, uniré mi vida a la persona que Dios ha dispuesto para mí. Que siempre, no, mis amigos, que se cancela eso de que el próximo año se iba a casar. Sí se casó ya este miércoles 28 de octubre con Larry Ramos. Y aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos al Muro de la Fama del Terror. Y terrorífico fue el caos que se ocasionó con Ninel Conde el día de su boda. Y es que no solo sus amigos y familiares cercanos y hasta los fans y prensa le dijeron, Ninel, no te cases con Larry Ramos, no te conviene ese hombre, ya basta. Le valió gorro. Y no solo eso, la vida también le dijo, no te cases. Y Ninel, obstáculo tras obstáculo, se terminó como que era casando por sus dainas. A como estaba 9pm, 28 de octubre, miércoles, listo, se casó. Ahí estaban todos los obstáculos. Número uno. Ella se iba a casar en el salón de eventos Museo Casa de la Bola. Resulta que se lo clausuraron. ¿Por qué? Pues nada más porque crisis sanitaria a nivel mundial, Ninel Conde, está la Ciudad de México en semáforo naranja. Y no se pueden hacer eventos de más de 10 personas, no se puede hacer una boda, está prohibido. Entonces clausuran ese lugar y terminan desmantelando todo. Flores, sillas, comida, platillos, vajillas, sonido, luces, vámonos a mover todo. Que para, pues se terminaron yendo a un fraccionamiento, ¿no? Hacienda del Valle. Ahí llegaron y todos los camiones se llevaban las cosas. Bueno, la prensa siguió los camiones de qué onda, qué pex, hacia dónde vamos, a dónde va a ser ahora el evento. Y terminó siendo, en lo que podría ser, dicen por ahí, un condominio que se ocupó, en este caso, para la serie El Señor de los Cielos. Bueno, ese fue uno de los obstáculos del lugar. Segundos. Le tuvieron que avisar a los invitados. Todos se enteraron, más o menos, entre dos y una hora antes, ya de la hora preestablecida para el evento. Imagínate. Imagínate si alguien no contestó el teléfono, pues se fue a donde no era y dijo, ah, me engañaron, me atendieron una broma. Otro, otro problema fue que se hizo un tráfico, pero horrible, horrible, de más de dos horas. ¿Y por qué también? Por los, por todos los invitados que llegaron. Bueno, los vecinos se enfurecieron. Se enfurecieron, se quejaron, reclamaron, y es muy probable que multen al lugar y van a hacer una junta para que no vuelvan a suceder ese tipo de eventos ahí, que no es justo. Estaban enfurecidos. Entonces, después de todas estas cosas, Ninel Conde llegó luciendo su vestido de sirena, su corona de piedras, que cargaban su velo, el cual dicen que no necesariamente, pues fue el único vestido, porque también se veía por ahí uno de sus guardias agarrando como otro vestido más, y también en el borde de la placa se vio uno de encaje, el otro era, este, con mordes, de todo, y por ahí un diseñador sube una foto de Ninel Conde con el siguiente mensaje. Cuando el amor triunfa. Y ahí se ve la imagen de Ninel Conde con un vestido sencillo, pero revelador. ¿Cuál fue la prisa, Ninel? ¿Cuál fue la prisa, Larry Ramos, para casarse en plena crisis sanitaria y a pesar de todos los obstáculos? Muchos dicen que es por planes que tiene Larry, el colombiano tiene residencia americana y le urge casarse para ver qué onda con algún proceso. Eso recordemos que está demandadísimo por todas partes, por hacer este tipo de cosas. Cosas en las que pide dinero, te lo va a multiplicar, resulta que se desaparece el dinero, no te da nada y debe millones de dólares. No se ha presentado ante los jueces de Estados Unidos. Y bueno, a ver con esta boda, ¿qué es lo que logra, amigos? ¿Qué es lo que logra para, pues, no ir a prisión? ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjamelo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bihman y nos vemos en otro video.